Hola amiguitos, vamos a ver esta melodía, solamente vamos a estudiarla con la mano derecha y también pues para que ustedes la aprendan y la puedan tocar en un instrumento, entonces pues es la melodía de Star Wars y aquí debajo hay unas noticas que van representando como el pulso de la canción, este es el pulso que debemos ir marcando siempre con las manos o con el pie o simplemente conservar el pulso para poder leer bien las notas de arriba, vamos a leer las notas, son dos hojas, esta es la hoja uno y esta es la hoja dos, vamos a leer las notas de la hoja uno y vamos a poner este pulso a sonar aquí en el piano, vamos a poner el pulso a sonar para que nos sirva de referencia porque hay unos amigos ahí que se llaman tresillos y cada tresillo se debe hacer en un tiempo de negra, entonces miren como es, esto es un tresillo que vale un pulso, aquí está el silencio y estas son blancas, cada una vale dos pulsos, miren vamos a leer este primer pentagrama como sería, un dos tres, re 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 sol, re dos y la sol, el re dos y la sol, el re, dos y do la, re re sol, el re dos y la sol, re dos y do la Bueno, ahora vamos a hacerlo cantando las notas, cantando el nombre de las notas Muy bien, vamos entonces a leer las notas de esta canción Las vamos a cantar ahora, a hacer solfeo Para aprendérnoslas, la podemos tocar en el piano o la podemos tocar en un instrumento Un, dos, tres Re, 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 sol, re, dos y la, 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 sol, re, 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 sol paramos un momentico aquí vamos a pasar a la segunda hoja continuamos en la segunda hoja miren aquí arriba dice 12 ese es el compás 12 vamos a hacer desde el compás 10 con anacruza 1 2 3 me 2 3 3 3 3 3 4 5 7 7 8 10 11 13 14 15 6 6 9 9 11 11 12 12 12 12 12 12 12 Re, dos y la, sol, re, si y la, sol, 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 sol. Bueno, entonces estas son las notas de este tema tan bonito. Vamos a pasar ahora al piano para mirar cómo se toca en el piano. Bueno, entonces en el piano miramos. ¿Qué hay importante acá? Los dedos de la mano derecha que van subiendo, vuelven y bajan, o sea que la mano se tiene que mover. Miren cómo empieza acá. Re, re, sol, dos y la, sol y re. Entonces fijémonos acá que la mano tiene que ir subiendo. Re, 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 sol y el re no es con el dedo quinto, el re es con el cuarto. Dos y la y sol y otra vez el re, bajamos la mano. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta para poder tocar bien. Vamos a hacerla toda, la primera hoja. Un, dos, tres. Re, 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 sol, re, dos y la, sol, re. Dos y la, sol, re, dos y la, sol, re. Dos y la, sol, re. Dos y la, sol, re. Dos y la, un, re, 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 mi. Aquí hay que tener cuidado, miren, el re y el mi, los dos son con el dedito uno, hay que subir la mano. Re, re, mi, re, do, si, la, sol, sol, re, si, la, mi. Fa sostenido y otra vez. Re, re, mi, do, si, la, sol, re, si, la, mi. Un, dos, re, re, mi, do, si, la, sol, re, si, la, sol, re, si, la, sol, re, si, la, sol, re. Fa sostenido y aquí subimos. Muy bien, vamos a tocar nuevamente aquí desde el compás, compás nueve con Ana Cruza. Compás nueve con Ana Cruza. Fa sostenido Otra vez Y aquí subimos la mano a este re para hacer lo que sigue Y seguimos otra vez con el tema Y otra vez Acá Vamos a hacer los tres últimos compases Tres últimos compases Bueno vamos a estudiar entonces despacio Este tema de esta canción que es muy lindo Y nos lo vamos a aprender De memoria las notas